Romina Pereiro desenmascaró las mentiras internet sobre la alimentación. Después de un 2022 turbulento por su separación de Jorge Real, Romina Pereiro volvió a sus raíces y se concentra por estos días en su trabajo como nutricionista. Su fuerte compromiso con la profesión la hizo indignarse a raíz de las tan comentadas dietas que prometen lograr resultados milagrosos al hacerlas. Es por eso que usó su cuenta de Instagram para hacer un fuerte descargo sobre estos mitos que existen y que son seguidos por muchas personas al pie de la letra. Estas son algunas de las mentiras falsas creencias o fake news que encontré en redes sociales y en internet con respecto a alimentación y salud. Nada de lo que vas a ver a continuación tiene sustento científico, comenzó a destacar Pereiro. Se puede adelgazar con semillas de sésamo, un superalimento para perder peso. Dejar las harinas, la frase de moda para adelgazar, rápido, y mejorar nuestra salud. Fueron los enunciados que leyó para revelar la verdad. Nunca tomes estas frutas por la noche, fue otro de los llamativos títulos que leyó la ex del periodista de espectáculos. Y dijo, este concepto está lleno de falsas creencias. Las frutas siempre son beneficiosas. La era de la inmediatez y la sobrecarga de información hace que no siempre sepamos distinguir. Sobre todo en temas vinculados a la salud, cuáles cuentan con evidencia científica y cuáles no. Fomentar el pensamiento crítico, consultar fuentes y consultar profesionales puede ayudarnos a no caer en indicaciones que puedan dañar nuestra salud, dijo para cerrar.